A tan solo dos años de haber sido inaugurado, la pésima calidad del material que utilizaron para las letras del parador fotográfico de Itlamujeres está provocando que se esté cayendo. Se nota oxidado la herrería que sirve como estructura a estas letras y la simbología del pueblo mágico, primero por estar expuesto al salitre y segundo por la falta de mantenimiento del gobierno que preside Juan Carrillo Soberanis. Ubicado en el malecón a la orilla del mar Caribe, causa una verdadera pena. Los turistas se ríen, los isleños lamentan que tan atractivo emblema sea el hazme reír porque más que dinero se necesita voluntad para arreglarlo y el actual gobierno ni se inmuta. El parador fotográfico se ha vuelto el chascarrillo del día. Es común escuchar que Itlamujeres es un pueblo mágico porque poco a poco las letras van desapareciendo. Aún así, decenas de turistas nacionales y extranjeros se toman unos minutos para retratarse y sacarse una foto para dejar registro de la visita a este bello lugar, pero una lástima y una promoción nada pausible.